¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tiene excusa Hoy salí con su amiga Diz que pa' matar la tusa ¿Qué nombre le pago mal? Esa dura y acusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Quiero que un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Era triste todo este santo tornada Ahora soy una chica en hala Y ahora yo que can I scream and I'll be a guitarra Don't say lo get your friends that come Hala 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 Esa dura y acusa Esa dura y acusa Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la chonera profunda Y seguimos gastando la funda Un shot pa' la mente Me enterregó en una tormenta Ya no le importa nada Esta no vale nada Solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Está fingiendo que a otra se puede amar Ey, we're the queen We're the queen We're the queen The queen You 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 Gracias.